Hola, hola amigos, hoy les presento el capítulo número 3 de este juego espectacular de carro de carrera llamado Asphalt 8 Así que iniciemos con estas carreras sorprendentes Para esta primera carrera de este capítulo número 3 estoy estrenando un nuevo auto amigos que recién lo acaba de desbloquear Y es este Audi de color verde sorprendente Es un auto deportivo que alcanza velocidades fascinantes en pocos segundos Así que ya lo estamos poniendo a prueba en esta primera carrera Si, me está funcionando a la perfección ya que me encuentro en segunda posición Solo detrás de este auto deportivo de color rojo estoy a punto de rebasarlo Maravilloso, he logrado rebasarlo y ahora ya he tomado la primera posición Espero poderla mantener y de esta manera poder ganar mi primera carrera de este juego sorprendente de carro de carrera llamado Asphalt 8 Donde estamos compitiendo a un gran nivel amigos ya que todos los competidores deseamos ganar Y de esta manera pues estamos teniendo carreras sorprendentes, muy competitivas y sobre todo muy reñidas Así que continuemos avanzando Ups, justamente hablando de competitivas este auto de color rojo está a punto de rebasarme Lastimosamente este auto deportivo de color rojo ha sufrido un accidente amigos Desafortunadamente, así que ahora me encuentro en primera posición nuevamente Aunque el mapa me indica que los demás competidores están muy cerca de mi Así que debo de seguir acelerando a toda velocidad y por supuesto debo de mantener totalmente el control de mi auto Para no chocar con los muros ya que chocando con los muros pues fácilmente perdemos demasiado tiempo Así que debemos de pasar libremente en todas las curvas y superar todos los obstáculos que nos ofrece este juego maravilloso Estamos a punto de completar esta primera carrera amigos del capítulo número 3 Es sorprendente ya que tenemos varios autos y como por ejemplo Acaba de desbloquear justamente para esta tercera misión Este auto deportivo de color verde es sorprendente Es espectacular, vamos rápidamente amigos Maravilloso Si, un salto más Impresionante Wow Vean, este auto de color azul nuevamente desea tomar la batuta de la carrera No puede ser, lastimosamente el competidor del auto deportivo de color azul Ha periodo de control de su auto y ha quedado muy detrás Falta muy poco para comentar esta transmisión Si, extraordinario He logrado ganar mi primera carrera Ahora estoy listo para correr esta segunda carrera He cambiado de auto amigos y ahora estoy utilizando este auto deportivo de color rojo Así que he realizado un salto maravilloso Wow Es sorprendente amigos Ya que he pasado sobre todas esas brisas del agua Ya que justamente en esa área se encuentra un lago maravilloso Ahora me encuentro en primera posición y debo de mantener este primer lugar He ingresado a este autódromo amigos Es un autódromo gigantesco He logrado salir lo más rápido posible Y me encuentro nuevamente ya en la pista En la pista normal Donde estoy acelerando a toda velocidad Vamos Rápidamente Si, es sorprendente amigos La velocidad que estoy logrando alcanzar Y de esta manera pues poder ganar mi segunda carrera consecutiva Un salto espectacular Maravilloso Así que puedo seguir avanzando A toda velocidad Vamos nuevamente Si, es espectacular amigos El gran trabajo que estoy realizando Para poder ganar esta segunda carrera Ya que la primera carrera fue muy complicada Pero sin embargo Afortunadamente La he logrado ganar sin ningún problema Cuidado Mucha precaución No puede ser amigos Estoy perdiendo el control fácilmente de mi auto Estoy chocando con varios muros Así que Debo de estar más atento Vamos Rápidamente Si He salido de este túnel Ahora he ingresado ya a un segundo túnel Y podemos disfrutar también amigos Amigos En este segundo nivel También podemos disfrutar De estas vistas maravillosas Disfrutar de este atardecer Es espectacular Ya que está a punto de anochecer Así que Debo de Tener mucho cuidado Si Es sorprendente Vamos Nuevamente amigos A acelerar A toda velocidad Impresionante La velocidad que estoy alcanzando De 110 kilómetros por hora A pesar de que la pista Es de tracería Pero estoy realizando Un trabajo Fenomenal amigos Falta muy poco Para completar esta segunda misión Maravilloso He logrado completar La misión Número 2 Y la he logrado ganar Aún así La carrera Ha sido muy competitiva Afortunadamente He logrado ganar La misión Número 2 Ahora voy rápidamente Hacia la carrera Número 3 Vamos amigos Una vez más Estoy utilizando Este auto deportivo De color rojo Es sorprendente Vamos A toda velocidad Si Maravilloso Vean el trabajo Que estamos realizando Es sorprendente Me encuentro en tercera posición Amigos Así que Debo de Escalar 2 posiciones Para poder ganar Mi tercera carrera consecutiva Ya que sabemos Perfectamente Que estas carreras Son muy competitivas Muy reñidas Y es por ese motivo Que actualmente Me encuentro en tercera posición Ya que los dos competidores Que se encuentran Delante de mi Van a hacer todo lo posible Para no Para no permitirme Avanzar Ups Aunque el competidor Que se encontraba En segunda posición Desafortunadamente He sufrido un accidente Y acá Justamente He aprovechado Esta pequeña Parte de la pista Para poder tomar La primera posición Si He tomado ya La primera posición Amigos Espero poderla mantener Y de esta manera Ganar mi tercera carrera Y algo más Que debo de Enfatizar Es de He logrado alcanzar 220 kilómetros Por hora Es sorprendente Ahora me encuentro Acá en el centro histórico De esta ciudad Veanlo Maravilloso E imponente Que se ve Esta ciudad Amigos Esta ciudad Contemporánea Es fascinante La vista que tenemos Desde acá Hemos pasado Por el centro histórico Y ahora ya Estamos retirándonos Lentamente De este centro histórico Pero aún así Permanecemos En esta ciudad Maravillosa Donde podemos observar Edificios antiguos De la época colonial Así que Sigamos disfrutando De este atardecer Espectacular Y por supuesto Disfrutando El gran recorrido Que estamos realizando En esta ciudad Contemporánea Estoy alcanzando 220 kilómetros Por hora Wow Es sorprendente La velocidad Que estoy logrando Alcanzar Amigos Ya que Pues sabemos Perfectamente Que acá En la ciudad Se nos complica Mucho Pero sin embargo Yo aún así Sigo acelerando A toda velocidad Para poder ganar Mi tercera carrera Consecutiva Así Un frasco de nitro Ya lo he activado Amigos Perfecto Acá en el mapa Puedo observar Detenidamente Que afortunadamente Pues les he sacado Una gran ventaja A los demás competidores Así que Eso no explica Que debo de confiarme Al contrario Debo de seguir Acelerando A toda velocidad Para poder Llegar lo más rápido Posible a la meta Y de esta manera Poder ganar Mi tercera carrera Consecutiva Amigos Si ustedes desean Divertirse Como yo Lo estoy haciendo Con este juego Espectacular Los invito A que puedan descargar Este juego En la aplicación Google Play Y me gustaría saber Cómo les ha ido Para ello Pueden dejar sus comentarios Así que ya lo saben Amigos Pueden descargar Este juego Sorprendente Si Vamos Si Hemos arrancado Nuevamente Seis competidores Y afortunadamente Pues acelerando A toda velocidad Me encuentro Ya en primera Posición Si He llegado Al final De este juego Espectacular Donde me la he pasado Muy bien Y me he divertido Teniendo carreras Maravillosas Extremas Y sobre todo Impresionantes Así que nos vemos En el próximo Videojuego Hasta luego Amigos